El municipio de Medellín tiene un convenio con la Universidad CES para atender los casos de abandono de animales que se presentan en la ciudad y que solo aplican para la capital antioqueña. Es que hagamos un convenio metropolitano, área metropolitana, Universidad CES, para que esta atención sea para todos los municipios del área y no tendríamos este problema. De acuerdo con el concejal, cuando se dan casos de maltrato o abandono animal en alguno de los municipios del área metropolitana, los animales quedan a la deriva. De ahí su idea para que sean protegidos. El convenio es de 500 millones de pesos al año e inclusive no se gasta todo porque como ya no tenemos desde hace seis años vehículos de tracción animal, entonces son muy esporádicos los casos, entonces recursos hay suficientes para este tipo de casos. El convenio con el municipio de Medellín dispone por año de recursos que incluyen entre otros procedimientos, cirugías ortopédicas y de alta complejidad para especies mayores. Medellín dispone por año de recursos que incluyen entre otros países y de alta complejidad para el área metropolitana.